Hay boca fe en el alba Y no por eso me agüito Si hoy pierdo, gano mañana Soy hombre naturalito Pa' que amargarse la vida Siendo el mundo tan bonito Y yo como dice el rey A un tiempo le doy sus tiempos Y no me dejo llevar Todas las piernas y el viento La vida la voy a hacer Aunque me diga un sentimiento Y yo como dice el rey A un tiempo le doy sus tiempos Y no me dejo llevar Todas las piernas y el viento La vida la voy a hacer Aunque me diga un sentimiento Y yo como dice el rey A un tiempo le doy sus tiempos Y yo como dice el rey Y yo como dice el rey A un tiempo le doy sus tiempos Y no me dejo llevar Todas las piernas y el viento La vida la voy a hacer Aunque me diga un sentimiento Y yo como dice el rey ¡Anima muchachos! ¡Ay, qué rico, parito! ¡Vamos a cantarnos una canción!